Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho ¿Cómo están mi gente hermosa? Mi gente perdón, yo soy el Diego Estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión estamos en un video bastante épico Estamos en un video de trucos chicos De che, miren que entonces Pues nada, dejen solamente a ver ¿Qué pedo? Ey, what the... Ay, ok Ok, estamos por acá chicos Y nada, a ver Vamos a abrir este... El carro para... Para un suscriptor a la mano para que se suba A ver, súbete Súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, soy su... Súbete A ver, le voy a poner Sube Miren, miren, miren lo que vamos a hacer Miren lo que vamos a hacer chicos ¿Qué? Estoy... Está el avión Ok, ya subió, ya subió Ok chicos Esto le pasa a la gente que sube a carros a genus Miren chicos Él es enemigo para los que no sepan O sea, yo soy policía Miren, o sea, le estoy haciendo un favor Miren, miren Lo llevo hasta el cielo Y pum Adiós Lo fui a tirar chicos Entonces ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy les vengo trayendo un video bastante épico Estoy bastante contento el día de hoy Por traerles un video bastante genial ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es Lina chicos? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? O sea, ¿es Lina? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chicos No, no lo puedo creer No, no, no ¿Para dónde va? ¡Eh! ¡Es Lina chicos! ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡No, no, no! Vamos a jugar con ella Estará grabando ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver si A ver si no se desconecta A ver, a ver, a ver Vamos, vamos A ver ¿Qué pedo? A ver, bajó ahí Es neta O sea, con Lina A ver Con ella sí me tiro ¡Uf, uf! Casi me muero ¿Dónde se metió? ¿Vieron eso chicos? ¿Qué? ¿Qué pedo chicos? Acaba de eso O sea, acabamos de ver a Lina What the fuck Android ven Sí, hola, hola Android Chicos Es ¿Qué pedo? Ahorita estoy como En shock Bien extraño Y nada Vamos a A ver, vamos a ver Si este suscriptor se sube Ok Que anda el suscriptor Entonces les quería comentar Chicos De que O sea, ¿qué pedo? Chicos Si quieren ustedes Que hagamos un video Con Lina Todos los que se ven Este video Dejen su like Y le intento contactar También hay unas cosillas ahí Que pues también Les quiero pedir Disculpas a Lina Y todo eso Quiero grabar un video Con ella Si ustedes quieren Que grabe un video Con ella Tenemos que llegar A 20.000 likes Yo sé que sí podemos Así que dejen su like En este video Y yo grabaré Un video con Lina Así que por nada Yo voy a pedirle disculpas De la manera más cordial Y todo eso Y pues como les digo Nos acabamos de encontrar A Lina Chicos En un video Oh, tamo Qué pedo O sea, el día de hoy Les venía trayendo Un truco de Jailbreak Y o sea Qué pedo No olviden suscribirse Y dejar su like Si quieren De que traigamos Este truco O sea Digo que traigamos Este truco Que traigamos Este video con Lina O sea Estoy súper nervioso Pero a la vez Estoy como Bien emocionado No sé Chicos Yo la verdad Me encantan los videos De Lina Siempre como que He querido Como un sueño mío Aquí en Youtube Pues sería como Colaborar con muchos Youtubers aquí Y uno de ellos Es Lina La verdad De que sube videos Bastante épicos Y nada chicos O sea Qué pedo Estoy súper emocionado Estoy súper emocionado No sé No sé con qué palabras Explicarles chicos Pero bueno Estoy muy contento Tan contento chicos De que vamos a tirarse al agua Ah Qué Se la creyeron A ver Vamos a ver Súbanse Súbanse A ver Vamos a darle por acá Súbanse Súbanse Y nada chicos Como les digo Estoy muy contento Estoy súper emocionado Y no sé chicos O sea Miren los suscriptores Y todos Estoy muy contento Estoy muy contento Dejen su like chicos Si quieren que hagas esto O sea Qué pedo O sea Me salga como de De pedo Encontrarme una Youtube Aquí en un Y no sé Aquí en un Directo Y los Tire a los Suscriptores Oh Sí Entonces como les digo Oh Va volando Miren Está volando Chicos Tiene Un Un Esto es como les digo Chicos Eh Ya saben Dejen su like Y no olviden Suscribirse Y estar apoyando Mucho este video Si yo veo Que están apoyando Mucho Yo voy a tratar O sea Voy a contactar A Lina Le voy a pedir disculpas Y le voy a decir De que grabemos Un gameplay Junto Así que Ya saben Veinte mil likes Si hacemos eso No olviden Suscribirse Y todos los que estén Viendo este video Suscribanse Estamos subiendo Dos videos diarios Así que muy pendientes Muchos roleplays Muchas cosas divertidas Así que pues nada Muy pendientes a todo Los quiero mucho Y no se Perdonen si no comento Así como siempre O si me notan Como que no me concentro Es que la emoción O sea Me siento extraño Entonces pues nada Muchas gracias por ver este video Un video sin duda Uno de los mas locos Mas extraños Que pues se puede decir Que he tenido O se puede decir Que he grabado Entonces nada chicos O sea Me siento bien emocionado No se Entonces pues nada Muchas gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho Ya saben que los quiero mucho Adiós Me da Me da risa ver ese morado Así Superman Entonces pues nada Nos vemos Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal!